Mavis Lestrange, una joven cubana e hija de Daniel Moreno de la Peña, preso político, está desaparecida en La Habana. Se perdió el rastro de Mavis luego de que saliera el jueves para pagar la factura de la electricidad. Su madre, Evelyn Suñe, recurrió a Facebook para pedir ayuda en la localización de su hija, quien no ha regresado desde la mañana del 15 de enero. Suñe expresó su preocupación, por favor, si alguien tiene información, avísenme. Mavis salió ayer para pagar la factura y no ha vuelto desde entonces. Si no aparece, mañana informaré a la policía. La familia está inquieta ya que Mavis no suele quedarse fuera de casa y no ha dado señales de vida. Aunque las autoridades cubanas recomiendan esperar 48 horas antes de denunciar la desaparición de una persona, las familias recurren a las redes sociales para iniciar la búsqueda por su cuenta. Evelyn Suñe es la esposa de Daniel Moreno de la Peña, quien está encarcelado en el Combinado del Este de la Habana y ha protagonizado varias huelgas de hambre como preso político. Recientemente, se informó que un joven cubano con problemas mentales, residente en el municipio Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, llevaba dos semanas desaparecido.